¿Qué ocurre allá en la colonia Las Lilas, en El Salto? Así es, continuamos aquí en Las Lilas, Gaby y Liborio, y continúo con la señora Aidet y el señor José, los dueños de la casa, que era rentada y habitada por los papás adoptivos de Chavita y por el mismo Chavita durante el año pasado y el primer mes de este año. Mencionarles que justo en este momento también va arribando una unidad de la Fiscalía del Estado, quienes se acercaron con el señor José para preguntarle algunos datos. Señor José, ¿qué fue lo que le comentaron el agente de la Fiscalía del Estado? Pues mi nombre y que seré yo el dueño de la casa, entonces le dije que sí, que si tenía algún vínculo con la señora o que si la conocía o que si tenía comunicación con ella, le mencioné que no, que ya tenía tiempo sin comunicarme con ella y fue todo lo que me preguntó. ¿No les indicó si pueden ingresar ni nada, verdad? Pues ahorita, como iba a hacerlo en vivo, pues ya me dejó proceder para hacer esta transmisión. Bueno, ahí lo tienes, fue muy breve lo que los agentes de la Fiscalía se acercaron con los dueños y pues ellos igual siguen esperando pues esta respuesta para ver si pueden ingresar o no pueden ingresar a su domicilio en este momento. Justamente ya buscamos el contacto de la asesoría de la Fiscalía y bueno, también se adelantaron porque era justo lo que nos respondían para que les dijéramos a los señores que la Fiscalía los buscaría y que no es recomendable que ingresaran al lugar. Entonces, bueno, ¿ahí sigue todavía la unidad de la Fiscalía? Así es, vamos a pasar a mostrar, está aquí detrás de nosotros la unidad de la Fiscalía. Ellos se encuentran aquí en el lugar. Me imagino esperando a que terminemos de platicar con los dueños de la propiedad para entonces ya ellos poder acercarnos. Nos comentaba a Gaby que la respuesta de la Fiscalía del Estado fue exactamente esto, que la Fiscalía los iba a contactar, se iban a acercar con ustedes para entonces darles los lineamientos a seguir para saber cuándo pueden ingresar a la casa. En las imágenes de nuestro compañero ahorita, Raúl Andín, vemos cómo esta unidad de la Fiscalía del Estado acaba de llegar justamente un minuto antes de que nosotros entráramos en vivo. ¿Cómo se siente con esta respuesta, señora? No, pues bien, porque yo necesito de saber, o sea, nada más es lo único que quiero saber, si puedo abrir mi casa o cuándo lo puedo hacer, ¿verdad? Porque nosotros nos urge rentarla, porque de ahí es de donde la pagamos. ¿Sí? Eso. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, Gaby. Ya, bueno, sí vamos también a dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Se acerque a los dueños de este domicilio, que ante cámaras y micrófonos de Quiero TV Canal 10, este viernes han hecho ese llamado a la autoridad correspondiente a saber qué sigue, cómo es que pueden ellos ingresar al domicilio para revisar las condiciones de este lugar en el fraccionamiento Las Lilas, en El Salto, y posteriormente pues ver la manera en rentar este lugar. Claro, ahí tiene usted, la Fiscalía llega a la casa donde vivía Chavita, le vamos a tener los detalles, mantente ahí al pendiente, Yadna, para conocer el trabajo, ¿no? Sí. Claro que sí, Gaby, aquí vamos a estar al pendiente con los propietarios de la casa, y pues vamos a seguir parte de este proceso, y una vez que ellos puedan ingresar, si nos lo permiten, pues también estar en ese momento para ser testigo de esto. Y sí, que sigas acompañando a los señores, y cualquier cosa, pues estar ahí también atentos, ¿no? A brindarles apoyo, la Fiscalía de Jalisco llega a la casa donde vivía Chavita, en el fraccionamiento Las Lilas, en El Salto, en estos momentos, dos de la tarde con 51 minutos. Gaby, hagamos rápidamente una pausa. Que es muy breve, regresamos.